Buenas tardes, vamos a arrancar Vamos a hacer el maní cervecero o maní crocante por fuera No es maní japonés porque maní japonés hace de otra manera Entonces no le voy a decir maní japonés Vamos a decirle maní cervecero, que es como se le dice normalmente Cuando te vas a tomar una birra con los amigos Te pedís uno de estos No, muy poquito Maní con cáscara crudo Pasa la dietética, pasa lo de Mabel Le decís, hola Mabel, me das por favor Y ya está Water Y vamos a utilizar, es la misma receta que vas a encontrar en muchos lugares Bicarbonato en el agua Sal Y azúcar Y la vas a mezclar, mezclar, como dice el Guzi La vas a mezclar hasta que se disuelva Mientras tanto, me falta una cucharita El agua tibia El agua tibiecita si querés, para que se te derrita más fácil No muy caliente, pero ahora se la vamos a poner ahí Acá tengo sal Salta y va a decir, oh, estoy re mal, estoy re mal Harina Y esto es saborizante Dice Saborizante de jamón ¿Sí? Que también se lo compré a Mabel Vayan a los de Mabel Pero decía pimentón, claro, no No, es saborizante de jamón De los de Mabel Hola Mabel Divina las chicas Bien Que te mandaron salud Gracias Bueno, ahí Un poquito de saborizante ¿Sí? Te podés poner de queso Le podés poner lo que quieras Y si no, lo le pongas nada Va a tener gusto a sal ¿Sí? Dale tu toque Le podés poner ají molido Para que te quede picantito Tal cual Y esto es tan sencillo como así Mirá, ¿ves? Que compré así, un poquito suelto Ese es el saborizante Si no podés comprar Saborizante El que viene En bolsita El marte No ¿Sí? Sí Y listo Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es así, mirá Vas a poner aquí Muy poquitito de esto Yo te diría media cuchara ¿Ves? Ajá Y lo vas a mover Para que se humedezcan Todos los manises Bien Tomate el laburo de moverlo No digas Uy, ya está Ya lo mezclé Claro No Bien, bien para que sea Un ratito ¿Sí? Que vaya a todas Tal cual Si lo tuviesen algo con tapa Le haría así Pero se le va a salir La cascarita Si no te gusta la cáscara Lo pelás Y chao ¿Sí? Ajá Ahí tengo una olla Que está Al mínimo Ah, pues se siente el calor Sí Pero está ahí Tranquila Bueno Así como está esto Arilla con saborizante Y le vas a poner Suponete Un par ¿Verdad? Y probás Lo empezás a Le vas haciendo las capas Mezculizar así Fijate mientras que lo vas mezclando Ajá Que te vayan quedando separados Porque puede pasar Que se queden Que se vayan agarrando entre sí ¿Ves como que ya se cubrieron? Para que por ahí un poquitito Le puede faltar Porque lo siento medio húmedo Sí, no mucho Porque después esto es un grudo No, no, por eso Tiene que tener muy poquita agua Y le vas poniendo a poquito Por eso La cantidad justa de líquido Toda esa harina que vos ves ahí abajo Sí Cuando lo termines Esto Lo vas a pasar por un tamiz Por un colador Y eso se Claro, que te queden los maníes Solos Así Solos ¿Sí? Esto que acabo de hacer Yo lo voy a hacer otra vez Lo vas a hacer Cuatro veces Lo que eres más gordo Cinco Tampoco que sea un pozo de masa Claro Y el grosor de la capital Tal cual Entonces yo ahora le voy a hacer Otro poquito Y cuando termino las cuatro Y los tengo ya coladitos Volvemos que los tiramos ahí ¿Sí? Perfecto Dale ¿Ingresaste a Holística Ikigai? Te lo estás perdiendo papá Holística Ikigai.com.ar Ahí vas a conseguir Todos los productos que necesites holísticos Desde la comodidad de tu casa Hacemos envíos a todo el país Vas a tener cursos Y sesiones de reiki De masajes Lo que vos necesites Lo tenés en Holística Ikigai.com.ar Y asesoramiento ¿Sí? Más no podés pedir ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver ¿Y? Bueno Ve que le pasé por este mínimo Ajá Y quedan así Un color nuevo tiene Sí, uno no Ese lo compré ahora En Basarex acá Es el año 83 Ah, pero sin nada va Sin nada En seco Así Los podés hacer al horno también Ah, yo pensé que era A los aceitos No, no Los pones ahí Y ahora Así al mínimo Los dejas ¿Y que se va girando? Sí Los dejas ahora que se vayan tostando Pero mirá que fácil Sí Y de a poquito Los vas a ir moviendo Dejálo que empiece a dorar un poquito Ajá Y los vas a ir moviendo Te va a llevar Como media hora Tranquilo Bien ¿Sí? Bien Así que cuando estén Los vamos a dejar Se va a ir oscureciendo Se va a ir oscureciendo Se va a ir cocinando La harina Y a la vez Se va a ir cocinando Un poco el manida Adentro que está crudo Lo vas a ir Media hora más Más o menos Hacelo a fuego Tranquilo Y después lo dejas enfriar Para poder manducarlo Yo no voy a poder morder Porque me puse Me puse fras Me puse Nos vemos en un rato Yo sigo tomando mate Pongo mi cronómetro Listo Media hora Y nos vemos después Adiós Ya casi ¿Verdad? Vamos poniendo de a uno Empecé hace dos horas Porque pongo de a uno Re tonto Bueno Mira ¿Querés probar? Open Your Jeta Come Sonó Yo voy a tratar De comer uno Chiquito Para que sientan Busquemos uno pequeñito 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 ¿Se escuchó? Ajá ¡Pum! Están múdicos Están genial Bueno Hagan esta receta Porque es súper fácil Sí No hay más vuelta ¿Para qué le vas a pagar Al supermercado Un montón de plata Para hacer esto? Decime ¿Para qué? ¿Para qué? Al cuete ¿Sí? Suscríbanse al canal Compartan Mándenme dinero ¿Listo? Etcétera Etcétera Me voy a tomar mates Chau Saludetes Adiós Adiós